¡Suscríbete al canal! Para ella no hay barreras, contratiempos ni fronteras Su fe todo lo puede y nunca deja de luchar Así es una mujer Inigualdadamente bella y majestuosa Como los pétalos que visten una rosa Como esas lujas que se pintan de colores cada nuevo atardecer Así es una mujer Incomparablemente llena de tiendura Cuando se entrega por completo y sin basura Esa persona que comparte su alegría y sus tristezas a la vez Así es una mujer ¡Ay, ay, ay muchachas! Y esta canción es para todas las mujeres del mundo Porque así es una mujer Y así somos las mujeres Atrevida como nadie en este mundo Que existe en cada sueño por lograr Para ella no hay barreras, contratiempos ni fronteras Su fe todo lo puede y nunca deja de luchar Así es una mujer Así es una mujer Inigualdadamente bella y majestuosa Como los pétalos que visten una rosa Como esas lujas que se pintan de colores cada nuevo atardecer Así es una mujer Así es una mujer Incomparablemente llena de tiendura Cuando se entrega por completo y sin basura Esa persona que comparte su alegría y sus tristezas a la vez Así es una mujer Incomparablemente llena de tiendura Cuando se entrega por completo y sin basura Esa persona que comparte su alegría y sus tristezas a la vez Así es una mujer Así es una mujer Así es una mujer Eso, muchas gracias